Muy buenas tardes a todos y a todas las personas que esta tarde, una tarde más, os habéis juntado con nosotros a la hora del té rojo y negro y como siempre, bueno, pues desde CGT Andalucía vamos a entrevistar a una persona que consideramos que es importante que nos aporte su visión sobre el sindicalismo y en este caso a mí, cuando empecé a escuchar a estas mujeres las primeras veces, las reuniones que ahora tenemos por Zoom, pues me gustó mucho como intervenía, era muy clarica, muy directa y me gustaba mucho como hablaba. Y bueno, pues hoy tenemos a la compañera Hayet Adela Tamer, ella me gusta mucho lo que es su nombre porque dice que el significado de Hayet significa vida, ¿no? Pues muy buenas tardes y bienvenida a Hayet. Hola Lola, ¿qué tal? Pues nada, una tarde más aquí tomándonos un té rojo y negro con nuestros compañeros de CGT y todo el mundo que quiera vernos. El objetivo de este programa es dar visibilidad a lo que es el sindicalismo y la importancia que tiene hacer sindicalismo, pero también a hablarlo desde lo humano, ¿no? Como personas normales de las que estamos en la calle, hacemos lo que es una labor sindical y en la defensa de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, ¿no? Bueno, pues empezamos por aquí. ¿Y quién es Hayet? Bueno, pues Hayet es una niña que ha nacido y se ha criado... Aquí, ahora, ahora. Es una niña que ha nacido y se ha criado en Ceuta, en una familia tradicional musulmana, muy patriarcal, muy machista, con una forma de pensar un poco, bueno, bastante fuerte, pero con la suerte de haber tenido un gran padre, muy liberal, muy defensor, muy feminista, que la educó y, bueno, y ha hecho lo que es ahora mismo Hayet. Soy la mayor de un hermano, entonces, bueno, yo he notado la diferencia entre niño y niña. Yo sí, desde muy chiquitita. Y yo, mi padre me faltó muy joven, por desgracia, se murió cuando yo tenía 18 años, en mis mejores momentos, pero siempre me decía, las mujeres, por desgracia, tienen que luchar el doble para conseguir lo que quieren. Tú no te hundas. Tú si tienes que luchar dos veces, lucha, pero nunca dejes que nadie te controle, que nadie te manipule y que nadie... Siempre tienes que luchar. Es una enseñanza que me dejó mi padre desde muy pequeña y, a pesar de todo, yo la tengo muy arraigada. Esa es ella. Qué bonito. Las pies de punta. Los pelillos de punta. Bueno, porque sí, porque encima con la cultura, patriarcal de ya de por sí, la sociedad es así, pero encima y en tu contexto es mucho más fuerte. Es mucho más complicado, sí. Y verte ahí, bueno, aparte de esta conciencia, con esa de libros que tienes por detrás, porque ¿cómo llegas a CGT Hayet? Cuéntame. Bueno, yo siempre he sido muy luchadora, siempre he estado en causas muy perdidas. Cualquier causa perdida estaba yo. Yo llegué a Jerez a través de... Bueno, conocí CGT a través de unos amigos. Me gustó, me gustó la forma de pensar, me gustó la forma de actuar. Y bueno, poco a poco, pues fui entrando. La verdad es que al principio entré como trabajadora. O sea, yo no conocía realmente de dónde yo vengo. CGT no existe, existe ahora. Pero hace 15, 20 años no existía el CEUTA. Solo comisiones y un GT, evidentemente. Y bueno, yo no tenía conocimiento de CGT. Y fui conociéndola y fui aprendiendo un poco la forma de pensar, la forma de comportarse. Y eso me caló, me caló y lo hice mío. No te escucho. Muy bien. Digo que la CGT tenemos lo que es una seña de identidad, ¿no? Somos libertaria, anarco-sindicalista, internacionalista. No queremos fronteras para nada, ¿no? También, bueno, pues el apoyo mutuo. Hay muchas que tenía identidad. Y sí me gustaría saber, Jerez, tú con cuál te sientes más identificada. Bueno, pues yo, Lola, te lo digo sinceramente. Yo ya creo que estoy tan dentro de CGT que me siento identificada con todas. Yo creo que yo, libertaria, el luchador, la unión, el compromiso, todo eso para mí ha ido calando y se ha ido formando como una especie de un todo, ¿no? Entonces tú me dices, ¿con qué te identificas más? Realmente creo que con todo un poquito. O sea, yo he cogido de cada identidad que tenemos en CGT, he ido cogiendo trocitos y se ha ido creando un puzzle que es el que me sirve a mí ahora a la hora de trabajar o de afrontar o de presentar o de hablar sobre CGT. Tenemos nuestros defectos, evidentemente, pero tenemos muchas virtudes que tenemos que ampliar, que sellar. Y esa identidad que tenemos nosotros de autogestionario, de que no dependemos de nadie, de que dependemos de nosotros mismos, de que las cosas se debaten, se hablan, se plasman, de que somos libres en el pensamiento y en la acción. Todo eso, la verdad es que me ha hecho más cercana a CGT. Hombre, no hay nada más bonito que autogestionarnos nosotras mismas, ¿no? Como personas dentro de una organización, que tomemos la referencia de lo que dicen. Son muy acalorados las cosas como son. Y lo bonito de luego es que como todas tenemos el mismo objetivo y vamos a las personas hacia el mismo fin, ¿no? Luego nos tomamos nuestro té, nos tomamos nuestro té juntas y no pasa nada, ¿no? Eso es una de las señas, para mí también lo que es, ¿no? Lo gestionarnos y apoyarnos también mutuamente. Eso también es importantísimo, ¿no? La solidaridad entre un sindicato y otros sindicatos. Y bueno, la acción directa, ¿no? La acción directa. Ahora mismo, cuando el sindicalismo está sufriendo una de las crisis de credibilidad, ¿no? Si es verdad que nosotras como CGT hemos sufrido todo lo contrario, ¿no? Donde el sindicalismo está perdiendo confianza, sin embargo, nosotras no paramos de tener personas que se afilian a nosotros creciendo. El objetivo también de este programa es dar visibilidad a que la acción directa, hay acciones que nosotros hacemos para defender a los trabajadores y se conquistan, ¿no? En lucha, conquistamos derechos, ¿no? Conquistamos ya por otras que vinieron antes que nosotras, ¿no? Entonces, háblame alguna historia que tengas para contarnos de alguna conquista. Supongo que tendrán muchas, ¿no? Mucha, muchísima. Yo te voy a recordar una que fue al principio de yo iniciar mi trayectoria en CGT, que me marcó por esa acción tan fuerte, tan... Y fueron 21 despidos en el Ayuntamiento de Jerez. Hubo 21 despidos en urbanismo, que bueno, porque nosotros que tenemos muy mala suerte aquí en Jerez con los socialistas, no sé por qué, nos llevamos a matar. Y en ese momento la alcaldesa era socialista, era Pilar Sánchez, que por cierto estuvo cuatro años en la cárcel. Y despidió a 21 en urbanismo porque entendió que sobraba, en fin, porque ella lo entendió así. Y dio la casualidad de que esos 21 que despidió eran de CGT. Entonces, me marcó no solamente el hecho... Yo te llevaba al tema jurídico... A ver, yo apoyaba al letrado en el tema jurídico. No solamente en el tema jurídico, que se hizo una lucha y un trabajo fantástico, sino en el tema sindical. Fue una vorágine de sensaciones, de luchas, de puestas en marcha, de encadenarse en la catedral. Fue tal movilización que al final conseguimos que entraran los 21. Que a mí me impactó, o sea, yo decía... Y éramos muy pocos, realmente. O sea, te estoy hablando hace 15 años que no había tampoco tanta gente aquí en Jerez. Y fue tanto el impacto de ver que un grupo de personas, de cinco o seis personas, movilizaran y pusieran en jaque un ayuntamiento. Y yo decía, es que nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. Es que somos grandes. Eso a mí me llenó. Bueno, a partir de eso, movilización hemos tenido. No sé, la negociación de los despidos de Urbacel aquí en Jerez. Muchos. Pero ese primer paso que yo he vivido realmente en la acción directa fue la que más me impactó y la que más me dio fuerza, para decir, aquí podemos con todo. La verdad es que sí. Allí en Jerez habéis hecho muchas cosas muy bonitas, ¿no? Yo recuerdo la última, que fuiste ahí andando, ¿no?, hasta Madrid, los compañeros. Sí. Y también era una lucha, ¿no?, que ellos tenían. Bueno, continuamos con esa lucha. O sea, ya te digo que tenemos mala suerte con los socialistas. Y la que tenemos ahora también es socialista, Mámen Sánchez. Y continuamos porque nos priva... Somos mayoritarios. O sea, nosotros en el Ayuntamiento de Jerez somos mayoritarios, pero nos privan de todos los derechos, no nos da información, nos tienen aislados. En fin. De hecho, el presidente del comité es nuestro, es de CGT. Pero nos tienen totalmente, nos han hecho de todo. Pero aquí estamos. Aquí estamos. Claro, claro. Al fin y al cabo, nosotros la intentamos, ¿no?, por la buena, ¿no?, lo que es la negociación y reivindicando lo que son nuestros derechos. Porque hay que poner en pie y en valor que un delegado sindical, al fin y al cabo, es la voz de los y de las trabajadoras, ¿no? Y hoy las trabajadoras tienen que ser conscientes de que los representamos a ellos y no pueden permitir, ¿no?, de que nos ningune ninguna empresa, ¿no? Hoy hablábamos también con el compañero. De todas maneras, el esfuerzo que hicieron los compañeros andando hasta Madrid fue también titánico. Sí. Un gran esfuerzo. Se visibilizó en buena parte ese movimiento. Y, bueno, también hay que agradecer que hay muchos delegados comprometidos, que hay mucha gente comprometida con nosotros de la CGT y que dan la cara día a día, aunque no se visibilicen como nosotros pretendemos, creo que es verdad que están ahí. Claro, los medios de comunicación, nuestra marcha andando, evidentemente, no sale, ¿no? Porque sale la de los amarillos, ¿no? Evidentemente. Amarillos, ¿no? Pero, bueno, ahí estamos, ¿no? Y luego se consiguen cosas, ¿no? El otro día, lo que te iba a comentar, compañero Luis, como dio lugar a que destituyeran a la empresa de la gestión del agua, pues, por la acción directa, ¿no? Nosotras lo hacemos por la buena, reivindicamos nuestros derechos, que tenemos derecho a la información, a la negociación colectiva, y si tú como empresa me ninguneas, evidentemente, tenemos que tomar otro tipo de acciones. Muy bien, mira, Hayek, en cada entrevista que nosotros hacemos, para nosotros es importantísimo hablar del feminismo, ¿no? Aunque tú has dado unas pincelas muy bonitas, muy bonitas, al principio de la intervención, bueno, pues, siempre contextualizamos que dentro de una sociedad patriarcal en la que nos encontramos, ¿no? De analizar nuestra organización como tal, ¿no? Vamos caminando, a que seas feminista, y quiero que me digas cómo ves tú la organización, si la encuentras ya así, que vamos dando paso, o evidentemente tenemos que mejorar mucho, ¿no? Para llegar a ese momento. ¿Vamos encaminados por buen camino? Bueno, yo creo que por lo menos vamos intentándolo. Vamos intentándolo. Es verdad que nos queda mucho por hacer. Es verdad que las afiliaciones aquí de mujeres es muy baja. Las mujeres se implican menos que los hombres en nuestra organización, no sé por qué, pero es verdad que, bueno, que al menos se está intentando que se nos visualice. La labor de las mujeres dentro de la CGT yo creo que es importantísima, pero muy importante, pues yo creo que somos las que estamos, estamos porque realmente estamos muy implicadas, y creo que haríamos mucho más que algunos. O sea, a los hombres es más fácil ir a cualquier sindicato y que se les acepte, y que a nosotras nos cuesta mucho más, y cuando una mujer se implica, se implica totalmente y plenamente. Yo creo que hay que dar unos cuantos pasos más, hay que concienciar un poco más. Tenemos que hacer una labor mucho más amplia de afiliación, sobre todo a mujeres. O sea, yo creo que tendríamos que abrir un camino hacia la afiliación de la mujer. Expresamente, aunque parezca así un poco que no está dentro de lo nuestro, pero sí creo que tendríamos que abrir... Perdona, está pasando un camión. Esto es lo del directo, ¿no? Sí. Muchas veces yo también le doy el mute porque pasan los camiones por aquí, que yo estoy en mi barcón terraza. Y este me parece que viene a quedarse. Pero desde el momento no se escucha. Vale, pues eso que yo creo que lo importante es eso, que creamos que habría una vía para concienciar a las mujeres a que se afilien y a que nosotros somos de verdad un sindicato más feminista de lo que se piensa la gente y mucho más libertario. Sí, lo importante es que se nos escucha mucho, ¿no? Porque yo creo que uno de los objetivos es por ser tan asambleario, ¿no? Al ser una organización asamblearia donde tendremos que debatir si oscila... Ya empieza a participar, ¿no? En lo que es la organización. Bueno, yo supongo que llevas muchos años. Antes me comentabas que llevas sobre unos 15 años dentro de la organización, ¿no? Que ya es mucho tiempo. Supongo que habrás conocido a muchas personas, ¿no? Que sean referentes, ¿no? Que te hayan aportado o por las que hayas debatido, ¿no? Pero que luego, al fin y al cabo, siempre el debate también aporta mucho. Dime, ¿algunos referentes que hayas tenido en tu sindicato de oficios varios de Jerez? Bueno, mira, el referente he tenido muchísimos porque he conocido gente fantástica. No se le escucha. ¿Me escuchas ahora? Ahora sí, sí. El referente he tenido muchísimos porque he conocido gente fantástica, maravillosa. Te puedo decir que uno de los... En el tema de acción social, un referente muy importante para mí dentro de la organización Faguchín de Cádiz, que falleció, un tío luchador, un tío muy, muy comprometido. He tenido... Bueno, es que no me acuerdo realmente de su nombre, que fue secretario de Sevilla, secretario general. No recuerdo ahora mismo su nombre y otro de acción sindical. Tuve mucho enfrentamiento con ellos, pero es verdad que aprendí muchísimo de ellos. Tengo a mis cintados y a mi perejil que tienen 90 años, que han sido luchadores de las CGT desde sus comientos y de ellos aprendí muchísimo, también mucho. De hecho, a mí me encanta cada vez que viene a verme cintado porque perejil no puede ya, a contarme, bueno, pues las batallitas de la bodega, las peleas, los grises y eso pues me hace sentirme, no sé, fuerte. O sea, me da ánimo para decir que no, no, esto es... Hay que luchar, hay que seguir luchando. Tengo también muchos que son ahora contemporáneos. Pepe García, por ejemplo, que es muy contemporáneo y es un tío que se aprende mucho. Yo creo que mis referentes de las CGT son todos los de las CGT porque de todos se aprende algo, de todos. Te puedes llevar mejor, peor, puedes ser... No sé, puedes tener las mismas ideas o no, pero de todos, hasta del que peor te lleve, aprendes algo, seguro. Sí, yo creo que aprendemos más, ¿no?, de esos debates acalorados, ¿no?, de decir, pues yo estoy de acuerdo con esto, yo no, aquí tenemos que participar. Sí, muchísimo. De ahí se aprende muchísimo, ¿no?, porque son debates muy acalorados, es verdad, pero que nos llegan a... que alcanzamos el conocimiento de que quiere... que nadie nos adoctrine, ¿no?, por haber tantísimo debate dentro de esta casa y debate que siempre tendremos que llevarlo así con cariño, ¿no?, de que luego cuando salgamos... Nos tomemos refresquito. ¿Qué? No te he oído. Que luego cuando salgamos de esos debates tan acalorados, nos tomemos refresquito. Ah, claro, claro, sí, sí. Muy bien. Bueno, y... ¿por qué CGT? ¿Por qué CGT y no otros sindicatos? Yo te voy a ser muy sincera. Yo jamás he milita en ningún otro sindicato, la verdad, porque yo no tenía fe. Yo cuando llego aquí a Jerez, nunca he tenido fe en los sindicatos, ¿será porque lo que yo veía en Ceuta, pues la verdad es que no me gustaba? Pues nunca he tenido fe ni en los sindicatos ni en los partidos políticos. Evidentemente porque Ceuta siempre ha gobernado a la derecha, o sea, con eso te lo digo todo. Entonces nunca he tenido fe, pero cuando llegué aquí y conocí a la gente de la CGT, su forma de pensar, su forma de actuar, la verdad es que me gustó, me llenó, o sea, yo vi que yo podía encajar, yo pensaba, yo aquí puedo encajar y puedo hacer algo, puedo sentirme más plena que en otro sitio, o sea, la sensación de que puedo hacer una labor buena y mis compañeros me van a apoyar y van a estar conmigo. Por eso la CGT, por su forma de pensar, por su forma de actuar, por sus pros y sus contras, pero que para mí es más positiva que negativa. Muy bien. Y bueno, pues ya casi terminando, sí me gustaría crear un análisis hacia dónde vamos como organización, hacia dónde vamos, cuál es nuestro camino. Yo te voy a decir, Lola, yo tal y como están las cosas ahora mismo, yo creo que la CGT tiene un camino muy largo, muy duro, pero muy positivo. Es decir, yo creo que es nuestro momento, ahora es nuestro momento, porque nosotros transmitimos la sensación de algo fresco, algo nuevo, algo real, verdadero. transmitimos que luchamos por los trabajadores, pero de verdad, no haciendo postureo, ni haciendo firmas con grandes políticos, sino realmente, yo creo que la CGT estamos dando paso a pasito por un grupo de personas trabajadoras, luchadoras, que vamos a conseguir que sea grande y desde el momento que seamos grandes, podremos conseguir que los trabajadores recuperen sus derechos, su forma de vida y que no exista esa desigualdad que tenemos ahora mismo. Yo creo que la CGT ha llegado a su momento y debemos de estar todos ahí para empujar. La verdad es que si no, en el ámbito laboral siempre hemos estado y por mucho que nos quieran callar, ahí estaremos siempre en el ámbito social que ahora mismo somos más necesarias que nunca, siempre estamos también, ahora viene el día 5, el día del medio ambiente, que también nos organizamos no solamente para defender a la clase trabajadora, sino que en este caso nosotras miramos siempre más allá. Las circunstancias sociales que se nos presentan cuando hoy estamos hablando de la renta básica del salario mínimo de excepción, ¿no? Exactamente. Estamos hablando, nosotras ya llevamos años hablando de la renta básica de las iguales, reivindicando la renta básica de las iguales, que tiene una gran diferencia con este salario mínimo que quieren dar porque una parte es para la comunidad, nosotros creemos en el trabajo comunitario, en el apoyo mutuo y en organizarnos a través de asamblea en qué destinamos la renta básica de las iguales. Y bueno, caminamos hacia hacia ese espacio, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por haber compartido este ratito conmigo y habernos tomado este té rojo y negro aquí, nuestro té y nada más. Muchas gracias Lola a ti por haberme dado la oportunidad de expresarme y bueno, y aquí estamos. Seguimos en la lucha. Ya está, seguimos, seguimos viéndonos como hasta ahora mismo la circunstancia del confinamiento nos ha llevado a reunirnos online, pero y haberte visto y decir yo quiero que esta mujer esté aquí hablando y diciendo muchas gracias, ¿no? por su forma de reflexionar, su forma de pensar, que es que eres nuestra seña y bendita, ¿no? Muchísimas gracias. Muchas gracias Lola. Gracias. Un besito, cielo. Beso, adiós. Adiós.